¿Qué son los efectos del patrimonio en el derecho familiar y en el derecho mercantil? Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy, como ya escuchó usted el nombre del mismo, vamos a tratar un tema árido, que vamos a tratar de que sea simple, que sea fácilmente entendible, porque ya ve que a veces los abogados tenemos tales tecnicismos que es difícil comunicarnos con quien no posee la ciencia del derecho. Para hablar de esta importante materia, nos acompañan, voy a alterar el orden de que siempre primero las damas, porque, bueno, ya la doctora Leoba Castañeda es una invitada permanente en este programa, pero el doctor Fabián Mondragón Pedrero, director del Seminario de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad, profesor de esa materia en la misma institución y presidente de los colegios de profesores de derecho de toda la facultad, hoy nos honra con su presencia, su sabiduría, el don de la palabra, es decir, ustedes van a constatar y van a aprender, como yo lo voy a hacer ahora al escucharlo, todas estas cuestiones tan complejas de la familia, el patrimonio, el patrimonio mercantil, ¿qué pasa con las personas que siendo comerciantes, casados en sociedad conyugal, son amenazados en ese patrimonio o quien no se dedica al comercio, pero realiza actividades que lo llevan en un momento dado a tener problemas de liquidez? Al respecto, la doctora Leoba Castañeda Rivas, directora del Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, va también a enfocar con su sabiduría y sus conocimientos el tema específico del patrimonio en el derecho familiar, porque como ustedes van a escuchar, son dos cuestiones totalmente distintas, pero que en un momento dado se entrecruzan, se enlazan y es importantísimo saber hasta dónde llega el derecho mercantil, el derecho familiar, la propia familia, si es de orden público este patrimonio que es inembargable o si estamos en cuestiones eminentemente privadas o mercantiles. Bienvenido, maestro Fabián Mondragón. Gracias, don Julián. Es un honor y un placer para su servidor. Gracias. Bienvenida, doctora. Doctor, muchísimas gracias. Mucho gusto en tenerla nuevamente en el programa. Como siempre. Sería conveniente para ubicarnos en esta materia que empezáramos por decir algunas cuestiones de los antecedentes del patrimonio en general. Quisiera usted, maestra, ubicar esta materia, por favor. Sí, maestro, cómo no. Bueno, el aspecto patrimonial dentro de la sociedad ha sido tradicionalmente manejado como la carga que tiene el varón dentro del hogar. La palabra patrimonio efectivamente viene del latín patrimonium, que significa pater o de las raíces pater y carga, que significa la carga por parte del varón. Y esta característica de que tradicionalmente la carga económica patrimonial del abastecimiento de proveer a la familia o al grupo familiar se va a ver complementada, es a favor del varón o en contra del varón, podríamos decir en un momento dado, le corresponde a él y se complementa con otro concepto muy interesante, que es el de matrimonium, de mater, matriz, madre. La carga del hogar, la carga de desarrollar, de administrar, de dar la previsión dentro del hogar, siempre le corresponde a la madre. De manera que este concepto va creciendo y encontramos que nuestro diccionario de la lengua española lo recoge como el conjunto de bienes que se heredan o que se van dejando de generación en generación. Estoy hablando de la tradición, maestro, porque efectivamente en la actualidad esos roles de que la mujer era la que se encargaba de la administración del hogar y el varón tenía a su cargo el proveer lo económico, pues definitivamente han variado. Entonces vamos a encontrar algunas modificaciones a ese contexto tradicional, pero bueno, encontramos en materia de patrimonio que el comercio se desarrolla de manera muy importante con los fenicios y empiezan a darse prácticas, empiezan a darse una serie de cuestiones en donde efectivamente hay permutas, hay cambios, hay abastecimiento de mercancías, mercaderías, y esto impacta dentro de la familia. Entonces, si el hombre considera que se debe manejar ya de manera estable en un domicilio, pues si le interesa tener efectivamente el intercambio de bienes y servicios, por ahí sirvieron de apoyo, de pauta o de parámetro para medir qué te doy y qué recibo a cambio, a veces el cacao, a veces determinadas monedas o determinadas cuestiones que se van implementando poco a poco, y esto nos lleva a diversas clases de patrimonio. Si nosotros nos vamos al contexto general, casi, casi podríamos decir hay un patrimonio en donde el Estado es el dueño de todos los bienes, hay un patrimonio en donde la humanidad, por ahí se esgrimen ahora o se acuñan algunos conceptos en donde decimos Puebla es patrimonio de la humanidad, en nuestra universidad, por ejemplo, el primer cuadro es patrimonio de la humanidad, se acuñan conceptos como el del patrimonio cultural, bueno, hay museos, hay obras de arte, hay legados que hemos tenido de creatividad del ser humano que son invaluables comercialmente, pero bueno, lleguemos a un concepto de patrimonio desde el punto de vista jurídico. ¿Qué es el patrimonio desde el punto de vista jurídico? A veces lo queremos concebir sólo como los bienes, qué bienes tengo y de qué manera voy a manejar esos bienes para poder abastecerme de lo necesario, pero también hay derechos, el derecho de autor, los derechos reales, los derechos personales, el derecho de crédito, ¿qué me deben y de qué manera voy a manejar esto? Entonces, creo que es muy importante que establezcamos aquí jurídicamente que es el patrimonio y creo que en otro segmento hablaríamos de lo que es el patrimonio familiar, que también es una rama muy importante, una parte de ese patrimonio muy valiosa. Muy bien maestra, es trascendente que para el distinguido teleauditorio quede muy claro que cuando hablamos de patrimonio es como sinónimo de dinero, de bienes, de derechos y cuando se refiere específicamente a la familia tiene un tratamiento que como decía la doctora Castañeda, más adelante regresaremos a él. Pero frente a esto surge algo desconocido, algo que pocos abogados manejan, sobre todo con autoridad intelectual y con conocimiento de los procedimientos, que ahí es donde realmente se mide un abogado porque a veces se sabe mucho de esta o tal materia, pero a la hora que se llega a tribunales pues son fracasos impresionantes. En este sentido, hablar de los patrimonios en derecho mercantil nos va a permitir escuchar del maestro Fabián Mondragón una ubicación de la materia ahora desde esta en la que él es experto. Desde el punto de vista del derecho mercantil, maestro, ¿qué le podemos decir al distinguido teleauditorio? Bueno, partiríamos primero de expresar que qué bueno es que es del área civil y familiar la doctora Leoba Castañeda, qué sensibilidad para presentar el área mercantil con los fenicios. Pero, en realidad, en la estructura actual, el derecho mercantil le tenemos que identificar que va vinculado a la producción y al intercambio de bienes y servicios destinados al mercado en general. En otras palabras, México necesita producción y necesita bienes y servicios y esto nos va a dar una economía. Sin embargo, cuando tenemos que ubicar el derecho mercantil, usualmente lo identificamos con el comerciante y prácticamente decimos, ¿y quién es ese sujeto? Es el que hace del comercio su ocupación habitual con fines de lucro. Mas, sin embargo, tenemos a la sociedad mercantil que por haberse constituido de alguna de las maneras a que hace referencia el artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles, también la consideramos comerciante. Y tanto en la persona física comerciante como en la sociedad mercantil, identificamos la expresión patrimonio. En la expresión patrimonio se argumenta fundamentalmente que es un conjunto de bienes, derechos, obligaciones que tiene una persona y tratamos en el área mercantil de esencia económica dentro de una universalidad jurídica. Existen autores que tratan de ver el patrimonio desde el punto de vista de la persona en el ámbito de la persona moral. Pero estricto es el derecho mercantil cuando vincula esos derechos, esos deberes de tipo pecuniario. Y en esta primera intervención les diría, palabras de documentación contable. Tengo un activo, cuánto tiene ese sujeto, tengo un pasivo, cuánto debe ese sujeto, saco el resultado y ya decimos nosotros, o es un patrimonio sano o es un patrimonio enfermo. Y así tenemos identificado al patrimonio en su ámbito genérico en el derecho mercantil. Sin embargo, requeriría una expresión. Manejaríamos de una vez algo que surgió en la ley de concursos mercantiles, que es el patrimonio fideicomitido para actividad empresarial, que tiene una gran trascendencia, como veremos más adelante. Bueno, les dije, es importante ya ubicados dos preceptos, dos conceptos, el que dice la doctora Castañeda desde el punto de vista del derecho familiar, como ese conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas valuables en dinero y susceptibles de apropiación económica. Ese es un concepto genérico de patrimonio. Si lo llevamos al derecho familiar, tendremos que hablar de una vivienda con ciertas características o el nuevo concepto, que es un objeto plural siempre vinculado con la familia. En cambio, lo que decía el maestro Fabián Mondragón atinadamente, es, vamos a tocar un tema mercantil, va a llegar hasta las raíces de la familia, porque si ese comerciante, siendo una persona física jurídica, no una persona jurídica colectiva, se mete en determinadas actividades y compromete el patrimonio de la familia, el de la sociedad conyugal, va a tener efectos gravísimos. Y también, vamos a ver cómo inscribir o no en el registro público de la propiedad, lo que se haga con las capitulaciones matrimoniales de una sociedad conyugal, va o no a producir efectos respecto a terceros. Entonces, ya en realidad tenemos planteado en esta primera parte del programa, lo que va a producir como efectos jurídicos, el patrimonio, sea civil, sea familiar, sea mercantil, sea del que está sujeto a un concurso, sea del que va a quebrar, donde va a intervenir la ley de quiebras y suspensión de pagos, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, el Código Civil, como les dije al principio, este es un programa interesante, no le cambie usted a su canal, porque lo que sigue seguramente será muy importante, sea usted o no comerciante, pertenezca usted a una familia, tenga un patrimonio, porque recuerde el conocimiento, no ocupa espacio, y sí, nos hace más grandes, y sobre todo, con mejores perspectivas. Vamos a un corte y regresamos en unos momentos. Pues como les decía, esta materia patrimonial, relacionada con el derecho civil, el familiar y el mercantil, va todavía a darnos sorpresas muy interesantes. El maestro Fabián Mondragón va a retomar la hipótesis que quedó pendiente, sobre todo para que ustedes capten esta trascendencia de esta información, cuando se va a dar la vinculación entre actividades mercantiles, familiares, comerciales, y que se pone en peligro su patrimonio, que puede ser el de la sociedad conyugal, el de la familia, o el del que está sujeto a un concurso mercantil para hablar con la propiedad de vida. Maestro, tiene usted la palabra. Gracias. En la ley de concursos mercantiles se maneja al comerciante. Al manejar ese comerciante, para nosotros es muy importante el comerciante persona física. ¿Por qué? Porque siendo una persona física, no va a trabajar exclusivamente para ganar dinero. Un porcentaje muy alto de la población desarrolla esa actividad para buscar un sustento para su familia. Buscando ese sustento para su familia, ¿qué acontece? Tiene una estructura fiscal muy importante, el área mercantil. Y ese comerciante, con su patrimonio, con esos activos, va a buscar pagarle a sus trabajadores, pagarle al fisco sus contribuciones y llevar alimentos para su familia. Por lo cual, el legislador tiene un especial cuidado en manejar al comerciante de pocos recursos y de muchos recursos. Pero hizo una adición. Ya que manejamos patrimonio, estableció hay unos fideicomisos que se va a hacer una aportación para actividad empresarial y les denominan patrimonio fideicomitido para actividad empresarial y me dirán ¿qué tiene que ver? Mucho. porque en ocasiones comerciantes aplicaban en fideicomiso bienes y al aplicar esos bienes dentro de un fideicomiso la titularidad la tiene la fiduciaria. al tener la titularidad la fiduciaria no se podían afectar y cuántos acreedores tenía que también son de derecho civil de derecho de familia que no se podía tocar ese patrimonio. ¿Qué hizo el legislador? Los voy a considerar esos patrimonios sujetos de derechos y obligaciones para que puedan responder a terceros. Vean la trascendencia. ¿Tiene pasivos ese comerciante y los tiene en un fideicomiso? Vamos a ver en este fideicomiso con esos activos que se puedan cubrir a sus acreedores. Así tenemos en forma genérica identificado al comerciante y su estructura en el derecho mercantil. y quizás un poquito más adelante vamos a meditar cómo se pagan los créditos. ¿Qué sucede en el matrimonio cuando se trata no solamente de la sociedad conyugal, de la separación de bienes, del concuinato? Y vamos a ver si hay un verdadero soporte de interés público en el derecho familiar que pueda también pelear con otro interés público de la ley de concursos mercantiles. muy bien maestro pues está ubicada la materia ahora vamos a regresar un poco a la cuestión tradicional con la doctora Leoba Castañeda para que nos diga del patrimonio familiar como está regulado actualmente en el código civil en qué consiste qué comprende qué características tiene para que podamos compararlo con lo que decía el maestro Mondragón. Sí doctor con mucho gusto bueno antes que nada para mí también es muy grato y debo decirles que este interesante programa con la compañía del doctor Fabián Mondragón que siempre está tan ocupado y que qué bueno que tuvo la oportunidad de estar con nosotros y a usted doctor como siempre ya he tenido muchas invitaciones a este programa me lleno de emoción me gusta muchísimo participar y mil gracias por ello. Bueno qué pasa con el patrimonio familiar el patrimonio familiar es una institución que tiene el objetivo precisamente de darle a la familia el soporte necesario para su desenvolvimiento que tenga una casa habitación el menaje de casa correspondiente que tenga ya en la actualidad una un taxi un giro comercial una actividad de trabajo o industrial y esto nos va a permitir una parcela cultivable en su caso y esto nos va a permitir que la familia tenga un soporte económico patrimonial bajo el cual se pueda desenvolver hay estados de la república recuerdo en donde las cabezas de ganado forman parte de ese patrimonio los enseres de trabajo las actividades que desarrolla la familia hay por ahí algunas lugares en las comunidades de nuestro país donde hay la industria familiar que malo que ahora encontramos a veces industria familiar para efectos ilícitos pero bueno en ella no nos vamos a detener pero que importancia tiene este patrimonio que lo debemos inscribir lo debemos salvaguardar del acecho de los terceros y entonces la ley le da la categoría de una institución en donde los bienes van a quedar intocables los bienes no van a poder embargarse no van a poder ser sujetos a ningún gravamen hipoteca prenda no va a poder responder el titular o el dueño del bien no va a poder responder de sus propias deudas con ese patrimonio es decir lo vamos a dejar intocable inembargable inalienable que no esté sujeto a una prescripción etcétera que pasa en la práctica bueno que la ley dice va a tener determinado valor máximo de los bienes que queden afectos es un patrimonio que llamamos técnicamente patrimonio que se afecta a un determinado fin y entonces está afectado o afecto o destinado a proteger a la familia no lo vamos a poder tocar pero hasta qué límite hasta qué monto la ley dice es un factor 10 mil 950 bueno para qué digo estos factores actuariales son muy importantes porque hago un pequeño paréntesis antes se hablaba de una cantidad fija 45 mil pesos antes de la reforma del del peso y resulta que hay legislaciones que tienen tan poco actualizado su código que se convierte en un patrimonio de 4 pesos o 4.50 bueno los actuarios encontraron fórmulas que se van repitiendo en el código familiar de hidalgo recuerdo que hay una fórmula muy interesante pero esto actualiza pone al día el monto del patrimonio familiar en nuestro medio de méxico distrito federal estamos hablando de un millón setecientos mil pesos aproximadamente qué pasa con ese patrimonio en la actualidad si tiene una gran trascendencia porque vamos a generar lo que se denomina una copropiedad los miembros de la familia papá mamá hijos podríamos decir la familia limitada o restringida a ese grupo que se beneficia con el bien con el homenaje de casa etcétera puede tener como valor máximo un millón setecientos pero al mismo tiempo todos son titulares diría yo cotitulares copropietarios vamos a tener la posibilidad no como era antes era un poco nugatorio el derecho de constituir el patrimonio familiar porque eventualmente el jefe de familia decía lo voy a someter o lo voy a manejar en determinado fin pero yo sigo siendo el dueño ahora no se divide el patrimonio el cien por ciento en tantas partes como miembros de la familia hay y por supuesto sirve como sustento a esa familia muy bien es decir la doctora habla de una cantidad un millón setecientos para no entrar en las fórmulas del propio código pero usted allá en la intimidad de su hogar haga esta cuenta multiplique el factor 10.950 por tres veces el salario mínimo vigente en el distrito federal y agréguele el porcentaje oficial de inflación no acumulable y usted va a tener una cantidad muy importante para efectos fijarse bien de derecho mercantil porque bueno ya se dijo que este patrimonio es no se puede afectar que está por ahí muy resguardado que quizá puedan ya tener unos copropietarios pero aquí está presente la amenaza del derecho mercantil la quiebra la suspensión de pagos la habilidad del abogado y en ese sentido vamos a escuchar la palabra docta siempre del maestro Fabián Mondragón para que lo vincule que es lo más trascendente a esa materia el derecho mercantil y en realidad si ellos en el mercantil podrían penetrar esa esfera jurídica del patrimonio familiar le mencionaba patrimonio familiar para proteger sea voluntario forzoso administrativo en mercantil cuando manejamos patrimonio afectado al contrario para que nos sirva y se cubra a los acreedores pero si utilizamos el concurso mercantil malas noticias y no me va a querer don Julián en el concurso mercantil se establece que si dentro de un matrimonio vamos a pensar en primer lugar en sociedad conyugal se adquirieron bienes y voy a llegar hasta el momento dramático los integraron en patrimonio de familia y todavía más contundente lo inscribieron en el registro público de la propiedad pero el legislador me dice adquirieron esos bienes durante la vigencia de su matrimonio al adquirir esos bienes lo hicieron dentro del plazo de retroacción más dos años 270 días a partir de que se declara el concurso más dos años nos van a dar el tiempo de que se adquirieron esos bienes y los integraron a patrimonio de familia se presume que son del comerciante viene la interrogante que pasó con la inalienabilidad la inembargabilidad la no prescripción tan a fondo puede llegar una legislación como el concurso mercantil de establecer que porque fueron generados dentro del plazo de retroacción y dos años anteriores se entienda se infiera presunción hecho conocido para llegar al desconocido de que son titularidad del comerciante y lo grave ahora será la cónyuge el cónyuge no comerciante quien tendrá que demostrar que los adquirió de su peculio esa es la primera reflexión afortunadamente se tiene una salida de tipo familiar vamos a solicitarle al síndico que vengan los bienes y lo hace mediante un incidente y le contesta el cónyuge no comerciante puedo perder el incidente pero voy a liquidar la sociedad conyugal pero preguntaríamos y que al liquidar la sociedad conyugal salvaron el patrimonio de familia no la legislación mercantil no observó ese supuesto y conste es la buena noticia todavía viene todavía viene la mala noticia si manejamos el tratamiento del matrimonio en separación de bienes no hombre que los bienes estén a nombre de mi cónyuge yo comerciante no tengo problema y además para protegerlo en patrimonio de familia y con ellos misma estructura se presume retroacción 270 días 112 de la ley y dos años para atrás que son titularidad del comerciante en la sociedad conyugal que sucedía el ámbito procesal me permite encontrar una solución en la separación de bienes no me queda más que demostrar que fueron adquiridos de mi peculio y todavía se cierra con broche de oro cuando vemos el concubinato que se le afecta de igual manera que la sociedad conyugal como verán el invitar a su servidor es no traer buenas noticias es traer preocupación por un choque importantísimo entre el ámbito pecuniario de protección a los acreedores con el núcleo de la sociedad denominado familia con esa estructura nuevamente les diré no se pierdan cuando veamos graduación y prelación de créditos como se lo presentaría don Julián muy bien maestro bueno como les dije el maestro en su peculiar estilo y con esa claridad de quien todos los días frente a los alumnos frente a sus hijos estamos escuchando a dos de los profesores que forman a sus hijos en la máxima institución primera en Iberoamérica la Universidad Nacional Autónoma de México que debemos aprovechar el espacio de más para felicitar a todos los universitarios felicitarnos a nosotros mismos y sobre todo a nuestro señor rector en esa defensa que hace de nuestra institución sobre todo para que no nos quiten recursos porque la educación pública es el futuro de este país y ahora que se hizo por ejemplo este reconocimiento con el premio Príncipe de Asturias que se otorga a la universidad en el año 2009 en materia de comunicación y humanidades esto precisamente lo que estamos haciendo hablar del derecho es ciencias humanas es hablar de la humanidad y bueno ya el maestro Fabián Mondragón ha puesto las cosas en su lugar usted ya escuchó no está a salvo si usted conyuge no es comerciante y su esposo sí ya tiene un problema si en un momento dado la unión es concubinaria esta que surge cuando se ha vivido en común durante dos años o en ese lapso se tiene a un hijo en común ese concubinato como usted lo sabe produce efectos jurídicos respecto a los alimentos a la sucesión legítima y por supuesto en los propios bienes aunque si bien no existe la sociedad concubinaria y aunque el derecho mercantil quisiera darle ese tratamiento el concubinato es muy específico en que cada quien es dueño de sus propios bienes en ese sentido la doctora Castañeda nos decía esas características del patrimonio familiar y su valor mencionó igualmente este aspecto de constituirlo en jurisdicción voluntaria para que se inscriba en el registro público de la propiedad y de ese hombre esa persona que era el dueño de ese patrimonio que además como bien lo explicó ella en el pasado no existía se decía patrimonio de familia que nunca sale de la propiedad del que lo ha constituido entonces en realidad era una falacia hoy tenemos un patrimonio con características especiales con circunstancias diferentes pero como decía el maestro Fabián Mondragón casi como el abogado del diablo nos quita la alegría de saber toda esta institución de orden público el derecho familiar protegida por la ley y dice no más que esperen su momentito porque aquí viene la cuestión mercantil va a llegar hasta la propia recámara va a llegar hasta la sociedad conyugal va a llegar la separación de bienes y que sobre todo con la nueva regulación que se hizo de estos regímenes a partir del año 2000 que vale la pena ratificar sobre todo para quienes todavía a nueve años piensan que el código civil del año 2000 no existe que quede muy claro que ese no fue un proyecto de reformas sino un nuevo código civil que derivó de las facultades que la asamblea legislativa tiene para legislar en materia local no federal que el 122 constitucional le concedió para que esto sea posible entonces puestas las cosas más o menos en su lugar vamos a un corte y regresamos con ustedes para en esta tercera parte del programa irles dando seguramente sugerencias porque bueno ya escucharon ustedes este lado tan grave tan dramático pero seguramente que el doctor Mondragón y la doctora Castañeda podrán hacerles algunas sugerencias para atenuar la imagen que estamos dejando regresamos en un momento con ustedes seguramente que usted tendrá las inquietudes que yo comparto con su persona el derecho mercantil el derecho familiar sus instituciones las actividades comerciales entran a la familia y salen y afectan esos bienes que en un momento dado se pensaba van a ser un sustento para la familia ha escuchado usted diferentes posiciones seguramente tendrá inquietudes le recuerdo nuevamente que usted nos puede escribir al correo electrónico juitron arroba derecho familiar punto net para que nos manifieste nos diga qué piensa qué opina de lo que ha dicho el doctor Mondragón lo que dice la doctora Castañeda o llámenos al 5639 2235 ahí recibimos opiniones o solicite para la consultoría jurídica gratuita su cita lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde para que en el colegio nacional de estudios superiores en derecho familiar ese que fundamos en el año 1973 y al que pertenecen los más distinguidos catedráticos de la facultad de derecho de la universidad nacional y de otras instituciones de educación superior están siempre al pendiente de darle a usted la respuesta la verdad histórica la verdad jurídica el diagnóstico adecuado al problema que usted nos plantea vamos ahora a escuchar a la doctora Leoba Castañeda para que nos diga respecto a este patrimonio desde el punto de vista del derecho familiar qué se podría sugerir a las personas para un poco protegerlas de toda esta amenaza que nos dejó ya ver y sentir el maestro Fabián Mondragón doctor pues es muy importante en primer lugar dar a conocer esta reforma del año 2000 más bien la inclusión de la nueva figura con una trascendente regulación que en realidad no la conocemos no sabemos que ahora ya nos podemos convertir en copropietarios que tenemos un procedimiento a través de un representante común para que ese representante común haga la solicitud ante el juez de manera administrativa y que esto efectivamente cristalice en la realidad si nosotros hacemos un estudio o una evaluación una encuesta de cuántas familias realmente están conscientes de la importancia de dejar salvaguardado ese soporte económico fundamental pues nos vamos a dar cuenta con gran tristeza que no se conoce la regulación del patrimonio familiar en la actualidad pero que tampoco eventualmente si alguien lo conoce no nos preocupamos de darle la cristalización de hacerlo efectivo de darle todo el efecto que requiere la familia porque pensemos en una cuestión reflexionemos distinguidos televidentes en el momento en que una persona se casa se une no hay trascendencia de lo económico más aún resulta que nadie se entera cómo es la sociedad conyugal qué son las capitulaciones matrimoniales hacia dónde nos va a llevar esto bueno todo es color de rosa te quiero y te adoro no hay problemas económicos cuando se pierde esa cohesión en la familia lo primero que sale a relucir ahora sí es el aspecto económico qué vamos a hacer con los alimentos o el familiar patrimonial cuando hay un deceso en la familia se muere el jefe de la familia y todos quieren ese patrimonio qué pasa con el familiar pues nadie se preocupó de darle un registro de dar el trámite y entonces ahí está el derecho pero lo hacemos nugatorio y con el acecho del comerciante perdón del acreedor del comerciante del acreedor del jefe de la familia pues tenemos hay una máxima en derecho que dice los derechos de los terceros de buena fe van a tener una protección por parte de la norma y producirán sus efectos y entonces ahí está el acecho del mercantilista ahí está el acecho del acreedor que dice los pactos que hagan las partes en relación a sus bienes no tienen por qué afectarme a mí hay una jurisprudencia definida de la corte en ese sentido entonces pienso que tengamos un poco más de cuidado al casarse qué son eso de las capitulaciones matrimoniales que no queden en una crucecita en la solicitud que se entienda exactamente qué compromiso se adquiere se adquieren si tengo deudas cómo van a ser manejadas en el contexto del grupo familiar y de qué manera podríamos hacer efectiva esta reforma tan importante para tener patrimonio familiar para que este quede cubierto quede cuidado y no tengamos que enfrentarnos a los problemas de que efectivamente se va a tener que pagar con esos bienes a pesar de que se desproteja la familia sería una primera recomendación doctor muy bien es una constante separación de bienes sociedad conyugal patrimonio familiar y tres veces y tres veces usó la palabra la maestra acecha y voltea a ver al maestro Fabián Mondragón justo es darle justo es darle la palabra para ver si es cierto que está en esa perspectiva o les tenemos buenas noticias el maestro les va a dar una serie de soluciones de alternativas de sugerencias precisamente para que haya alguna protección a este patrimonio familiar y bueno sin descuidar a la cuestión comercial pero surge hay un fantasma que ya lo concretó acreedores grupo de acreedores que nos podría decir al respecto primero me voy a permitir bromearles con la inocencia y timidez de un comerciante le diría señor comerciante en el matrimonio se ejerce con título en el concubinato se ejerce sin título y en forma continua y están afectados por el derecho mercantil generen amaciato que es sin título y discontinuo es Roma hecha esta primera observación iremos ya a un ámbito técnico real que nos permita identificar cómo proteger jurídicamente un patrimonio siendo la familia el núcleo de la sociedad y que trabajamos nos desarrollamos fundamentalmente para la misma cuando surge la ley de concursos mercantiles se hace saber que los comerciantes que no llegue su patrimonio anualizado a 500 mil UDIs unidades de inversión calculen ustedes que por cada peso ya tenemos aproximadamente tres en una UDI esto implicaría que no excedamos en nuestra operatividad de un millón 500 mil pesos y nos permite que sea potestativo el concurso mercantil que quiere decir que solamente que lo decida el comerciante puede haber concurso mercantil sino los acreedores no pueden afectar en concurso mercantil la presunción para este juicio universal ¿cómo hacemos? estructurando la operatividad porque adicionalmente en el ámbito mercantil la pequeña y mediana empresa es eminentemente familiar que se sepan separar desarrollar cada una de las operaciones ya sea de productividad o de intercambio de bienes y servicios y cuidando no rebasar ese supuesto tampoco habrá aplicación de la ley esto no implica que no cumplan con sus obligaciones pero si implica proteger algo tan bello como es la familia en la intervención anterior les hacía notar vean la dureza de la materia mercantil cuando estamos en un concurso mercantil va a haber una graduación prelación cronología en el manejo de los créditos primero siempre que le pregunta uno a los alumnos a nuestros queridos alumnos ¿cuál es el crédito preferente a todos? o nos dicen los alimentos lo laboral y alguno hasta nos llega a decir los fiscales les dice uno malas noticias ¿cuál será el preferente a todo? que del puro susto del concurso se nos muere el comerciante o sea hay que sepultarlo entonces ese tiene un privilegio especial pero con una capacidad económica muy reducida por la crisis económica que le está generando se enferma hay que pagar esas medicinas si no no lo van a poder atender también tiene un privilegio especial y se cubren las mismas pero llega en segundo lugar observemos derechos reales que le platicaríamos a nuestro querido doctor Julián Guitrón dentro de esos derechos reales la hipoteca y la prenda y la aplican en segundo lugar y ya en un tercer lugar los singularmente privilegiados en estos singularmente privilegiados que por su legislación les apliquen un beneficio siendo cruel y malvado el legislador porque si tomó en consideración para dar soportes privilegios a los laborales y fiscales y yo me preguntaría y los familiares no son igual o más importante legislador acuérdate que tú también provienes de una familia como una diremos presunción yuret yuret que no admita prueba en contrario hay que cuidar esencialmente a la familia entendiendo que hay comerciantes tramposos traviesos que pueden afectar patrimonios para no cubrir a sus acreedores pero ellos los podemos sancionar sin afectar lo que es importantísimo para la sociedad como es la familia entonces desde el punto de vista concursal si hay salidas pero desde el punto de vista individual problemas también se suscitan por créditos desde el punto de vista mercantil que quizás será el cierre de la expresión de su servidor don Juliano gracias maestro doctora como una última conclusión dentro de lo que antes señalo que le puede decir a nuestro distinguido auditorio para que mejor protejan ese patrimonio familiar bueno proceder al registro llevar ese patrimonio al monto máximo que permite la ley no excedernos para no tener una dificultad y también platicar de estos temas en el seno familiar porque como yo antes mencionaba en el momento en que la estructura familiar es sólida debemos aprovechar no hay conflicto y bueno platicar de cuestiones relativas como decía el maestro a qué haríamos o cómo tenemos que proceder en caso de enfermedad en caso de defunciones en caso de sucesión esto estos aspectos patrimoniales que son básicos en la familia que nos permiten un desenvolvimiento idóneo adecuado cuando no hay una estabilidad económica la familia empieza a tener problemas la familia empieza a resquebrajarse hay una desesperación de que bueno qué vamos a hacer si no tenemos el sustento cuando el padre queda desempleado por ejemplo y bueno estos aspectos preverlos hacia el futuro trabajar para que no tengamos conflictos y abiertamente decir bueno qué hacemos con los acreedores porque es una forma también de vida meterse ahora en créditos y determinar qué tanta posibilidad posibilidad tengo de pagarlos para que mi patrimonio familiar el sustento elemental de la familia de este núcleo tan importante en la sociedad no se vea afectado pero a veces no hablamos de estas cuestiones y entonces el grave problema se da cuando el tercero el acreedor el grupo de acreedores dicen mi derecho se tiene que salvaguardar entonces ahí ya tenemos una grave problemática platicarlo informarnos estamos a sus órdenes en el colegio de derecho familiar y creo que es una forma de ir planeando qué se puede hacer para evitar estos acechos de los terceros ¿verdad? gracias muy bien bueno casi el tiempo de este programa se agota hemos tenido el privilegio de escuchar las doctas palabras del maestro del director de nuestro seminario de derecho mercantil el doctor Fabián Mondragón de la doctora Leoba Castañeda y insistir con ustedes la familia es lo más importante que tenemos en la célula social básica recuerden que la familia nació antes que el propio estado y como bien decía el maestro Mondragón todos tenemos venimos sabemos historias familiares cuestiones relacionadas con esta institución y hoy que hemos tocado el tema del patrimonio concientícese como bien decía la doctora Castañeda y ratificaba el maestro Mondragón hay que asegurar a la familia hay que utilizar los instrumentos jurídicos que tiene la propia ley constituye el patrimonio familiar no cuesta fíjese bien es gratis porque en realidad usted hace un escrito lo presenta a la oficialía de partes que le asignan un juez familiar y ante él va a llevar las actas de nacimiento de sus hijos de la escritura del bien cómo quiere usted que se reparta en qué circunstancias y un trámite relativamente breve un mes y medio dos meses ese bien que estaba a nombre de Juan va a quedar a nombre de los integrantes de esa familia va a haber la figura de la copropiedad tantas partes alícuotas como copropietarios haya y por sus características va a haber cierta protección si bien el maestro Mondragón ya nos hizo sentir y seguramente que él estará como nosotros en la misma disposición de que si usted lo consulta con mucho gusto le damos respuesta a sus inquietudes hoy que usted nos ha permitido que hemos tenido el privilegio de llegar hasta su hogar de que nos escuche nos hace sentir muy satisfechos porque sabemos que porque usted está de aquel lado de la pantalla este programa es una realidad reiterar nuestro agradecimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que siempre y recuerden que este es el único programa de carácter social de ayuda a quienes no lo solicitan y que seguramente así como ustedes nos han manifestado que quieren ver a determinados profesores o que se traten determinados temas hoy les agradecemos que nos hayan recibido en su hogar le reitero al maestro Fabián Mondragón y a la doctora Leóva Castañeda su presencia y nos vemos la próxima emisión ¡Gracias!